El conflicto diplomático entre México y Ecuador ha tomado dos posturas, los que están en contra de la irrupción a la embajada mexicana y los que están a favor de ella. Y es que la irrupción por parte de la ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y sobre quien pesa al menos dos órdenes judiciales, ha puesto a la comunidad internacional con las pestañas de punta. Pero mire, analicemos rápidamente estas dos posturas. Por un lado, es clara la violación de la Convención de Viena por parte del gobierno ecuatoriano a la embajada de nuestro país. Y para los ojos de otras naciones, esto es gravísimo, pues podría dejar un antecedente para que la Convención de Viena, otras naciones, se lo pasen por el arco de triunfo y hagan lo mismo que hizo Ecuador. Sin embargo, en su defensa, el gobierno ecuatoriano ha señalado ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, que fue México el primero en violar los acuerdos internacionales. No solo la Convención de Viena, sino también la Convención de Asilo Diplomático de Caracas, al señalar que México no debió darle asilo a Jorge Glass por ser un delincuente sentenciado. Y aquí vale la pena poner especial atención. Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, actualmente es investigado por malversación de fondos por el terremoto del 2016. Y el señor parece que es toda una fichita, pues en 2017 fue sentenciado a seis años de prisión por recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Sí, el mismo caso por el cual hoy está en proceso Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y por el cual no ha habido una sentencia. El señor Lozoya lleva su proceso desde casa. Ahora bien, durante su sexenio, Andrés Manuel López Obrador le ha dado asilo político a otros dos personajes por los cuales había investigaciones en su contra. Me refiero al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue destituido del cargo y no pudo llegar a México, pues previamente fue detenido. Sin embargo, su familia hoy está refugiada en nuestro país. ¿Y qué decir del expresidente boliviano Evo Morales, quien llegó a nuestro país en noviembre del 2019 en medio de una crisis política en su país? Entonces, ¿México sí violó primero los acuerdos internacionales? ¿Hizo mal Ecuador en irrumpir en la embajada mexicana? Considero que la respuesta a ambas preguntas es sí. México debió revisar el tratado de Caracas y no dar asilo a un delincuente. Y Ecuador no debió irrumpir en un territorio que no le correspondía. Con todo esto, ¿deberían ambas naciones recibir una llamada de atención por parte de la OEA? ¿Una por irrumpir en un territorio ajeno y la otra por dar asilo a un delincuente que se encuentra bajo proceso judicial? Yo digo que sí, porque no se puede justificar una irrupción a un territorio ajeno, pero tampoco se puede proteger a criminales. Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.